La verdad que es una buena chance y a nosotros nos gusta aprovechar esta situación. Nos viene bien un poco de festejo, así que bueno, decidimos agregar al calendario por ahí algo que nos estaba dispuesto, una cena, una cena que vamos a hacer este sábado en honor, digamos, un poco al festejo de lo que fue todo el partido del Clásico y también agreguemos a la participación en general de la Copa Santa Fe porque no nos olvidemos también que fue lo que nos propusimos a principio de año, fue el principal objetivo del plantel este primer semestre de la Copa Santa Fe, disputarla y tratar de avanzar y llegar al partido que llegamos el sábado pasado, así que bueno, creo que es digno de festejar. Contame características de esta cena. Bueno, es una cena abierta a todo hincha, a toda la gente que quiera asistir, tiene una tarjeta realmente muy, muy económica que gracias un poco también a la colaboración de todo el club en general, la Mutual y toda la gente que está alrededor de esto, nos consiguieron un poco un precio muy, muy accesible para que pueda ir todo el mundo, para que pueda ir la gente, la familia, toda la gente por ahí. Nosotros como jugadores lo pedimos un poco porque había mucha parte de la familia nuestra que el día del Clásico, después del partido, con toda la euforia, no pudo festejar, no pudo asistir en el bar, hicimos una pequeña comida, entonces bueno, queríamos que toda la gente de nuestro entorno pueda ir a una cena y agasajarnos como querían. Esta cena, bueno, tiene un menú muy, muy bueno, tiene una parrilla de asado de vaca y cerdo, con salamines, con ensalada, con bebida incluida y postre, helado también incluido, tiene una trasnoche de sándwich y pizza también incluida, en una tarjeta de 400 pesos para los mayores y 250 a los menores, así que bueno, desde ya decirle a todos que están invitados y cualquiera que quiera conseguir una tarjeta, puede hablar conmigo, con Claudio, con cualquier chico de los más grandes del plantel, o también en la gente de la secretaría. ¿Hay un cupo limitado? No, 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 por ahora tenemos un buen número, pero ahí hay lugar disponible, la idea es tratar de, para mañana a la tarde, estar confirmando la cantidad total, porque tenemos toda la gente de eventos que está moviéndose mucho y necesita un poco movilizar a toda su gente para comprar cosas, así que bueno, pedimos eso a la gente que esté en duda o que tenga ganas y no sepa cómo hacer, que se dirija a nosotros lo antes posible, si es posible mañana mejor, así bueno, podemos guardarle su tarjeta y asegurar un lugar. Bueno, obviamente lo del clásico no se olvida nunca más, así que que la gente colabore, que además celebre lo que ha sido esta Copa Santa Fe. Sí, bueno, teníamos también muchas cosas en la calle a las vueltas, que la gente quería festejar, que la gente quería que hagamos, que parecía que pasó muy rápido y que enseguida vino otro partido, y enseguida vino la liga, así que bueno, decidimos hacer esto, el que quiera festejar realmente, va a haber festejo obviamente dedicado a ese partido histórico, va a haber un par de cositas, sorpresas ahí en la cena, que estuvieron preparando los chicos, por ahí un poco los más chicos también, y bueno, pedimos a todos, jóvenes también, va a haber una pequeña tarjeta de trasnoche para los chicos que por ahí quieran ir después de la cena, les pedimos a todos que vengan, porque la verdad que va a ser un lindo evento, es una cosa de festejos y que nos va a alegrar un poco a todos. Por supuesto, muchísimas gracias Rodrigo, y bueno, invitar a todo el mundo. Sí, obviamente, todos invitados, ya nos conocen acá, los hinchas del club creo que los más grandes ya nos conocen bastante bien, así que cualquiera que quiera su entrada puede hablar con nosotros y con gusto se la vamos a guardar.